La esencia de esta serie es ¿Quiénes vamos a ser de aquí a cinco años? Así que búsquese por lo menos dos personas Y dígale mírame bien, mírame bien Mírame bien, dígale en cinco años Voy a verme más bonito, dígale Vamos, dígale en cinco años Voy a estar más joven, vamos Habrá alguien acá, diga en cinco años Voy a ser más próspero, más ungido, más santo Voy a tener más de Dios Por cinco segundos dale un aplauso Y un ruido al Rey Si de verdad estás esperando Ver esa bendición en cinco años Tú en cinco años Y como ya pudieron ver El domingo que viene Vamos a comenzar una nueva serie Metas de pareja Uy va a estar bueno Así que todos los casados Prepárense para lo que va a venir el domingo Y todos los no casados Prepárense para la pareja Que el... Ok, vamos a dejarlo ahí Esa parte como que Como que no fluyó Ok, bien, está bien, está bien Tú en cinco años ¿Qué les parece? Esta semana Shaddai cumplió seis años Lo único que no me gusta Es que me está poniendo viejo A mí Eso no está bien No me gusta esa parte Bueno y en su cumpleaños Pues le habíamos prometido Hace años que lo íbamos a llevar A Orlando Así que nos fuimos a Orlando Toda la semana Nos fuimos a varios parques Parques de agua ¿Ustedes sabían que hay parques de aguas Y hay parques de sol? Si hay parques de sol ¿No sabías Daniela? Claro, hay parques de sol Donde tienes que hacer líneas tan largas Que lo único que agarras es sol Todo el día Por eso el color tan bonito Que tiene su pastor Me parezco más alurde soy Un poco más a mi mamá Cada día Y hermoso, hermoso Fuimos a varios parques Y de verdad El parque que me voló la cabeza Fue Holy Land Tierra Santa Si no han ido a Tierra ¿Alguien ha ido a Tierra Santa acá? Tremendo Miriam Si no has ido a Tierra Santa Anuncio no pagado Con usted Anuncio no pagado Si no has ido a Tierra Santa Deberías de ir Impresionante La manera que es Tierra Santa En Orlando Es como una réplica De obviamente La Tierra Santa Y tiene como varios teatros ¿No? Donde Hacen dramas y plays Parece una película Impresionante Las luces Toda la Impresionante Todos los actores Y cantan Y la verdad Que nos bendijo mucho En estos teatros Toda la familia Vino con nosotros Yo amo Yo amo a mi madre Mira esa negra tan hermosa Mi madre estuvo con nosotros La cual la pasamos súper bien Nada más quería hacer una pregunta ¿Alguna vez? ¿Alguna vez en tu vida Has ido Al teatro con tu madre? ¿Sí? ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¿Ha sido? Bueno Para aquellos que no han ido Al teatro con su mamá Déjeme explicarle Lo que va a pasar Su mamá va a sentar Se va a sentar Al lado suyo Y te va a explicar Absolutamente Todos los detalles Que estás viendo Hijo Hijo Ese es David Sí mami Yo puedo ver Que es David Pero hijo Hijo Ahora David está llorando Mami estoy sentado Al lado suyo Yo puedo ver Lo que usted está viendo Hijo Hijo Esa es Betsabe Sí mami Acaban de decir Que es Betsabe Y todo el mundo Mami La gente se está enojando Pero hijo Es que ese es Dios Sí mami Tiene una bata blanca Yo sé Que es Dios Y fue toda una bendición Y para su sorpresa Dios todavía Me habló En medio De todo lo demás Y hay un Hay un drama Que me habló El Señor Mucho Me ministró Y yo quiero Hablarles acerca De De esa historia En este día Mientras Dios Me estaba hablando Y ministrándome En este drama El Señor Me ministraba Para traer algo Hoy Alguien diga Tú en cinco años Y es la historia Es la historia De Lázaro Resucitando ¿Cuántos le gusta Esa historia? Impresionante Esa historia Lázaro resucitando Pero lo más Impresionante De esto Es que yo no quiero Hablarles De la resurrección De Lázaro De eso Quiero hablarles Solamente días Antes De que Él Fuera resucitado Vamos a ir En el momento En el cual Jesús Visitó La familia De Lázaro Y para esto Yo quiero que vengas A Lucas Capítulo 10 Versículo 38 Estoy leyendo De la versión Jubileo La Biblia Jubileo Versículo 38 Capítulo 10 Del Evangelio Según San Lucas Y aquí vamos A encontrar Esta maravillosa Historia Y mientras Lo buscas O estás listo Para leerlo En la pantalla Dile a alguien Lo que no Podrá Ser quitado Vamos Díselo a alguien Lo que no Podrá ser Vamos Alguien que esté Al frente tuyo Si tienes Alguien al frente Tuyo Si no Alguien que está Detrás Dígale Lo que no Podrá Ser quitado Lo que no Podrá Ser quitado Lucas 10 38 Levánteme esa mano Bien arriba Tenemos una declaración Y dice Esta es La palabra Del Señor Yo la Creo La recibo Y la Concibo En el nombre De Jesús Porque es aquí Y es ahora Dice Aconteció que Yendo de camino Entró en una aldea Está hablando de Jesús Y una mujer Llamada Yo quiero que te Familiarices bien Con la historia Como se llamaba La mujer Marta Le recibió A quien A Jesús Y a sus discípulos En su casa Esta tenía Una hermana Que se llamaba María Vamos bien Marta María Las dos hermanas Eran las dos hermanas De Lázaro Bien Ok La cual Sentándose A los pies De Jesús Que hacía María Que hacía María Ella se Sentaba A los Pies De Jesús Y que más Hacía Oía Su palabra Sentándose A los pies De Jesús Oía Su palabra Que interesante Que Marta Recibió A Jesús Se están dando Cuenta de esto Pedro Marta Recibió A Jesús Y hay muchas Personas Que reciben A Jesús Todos nosotros Recibimos A Jesús Pero no es Lo mismo Recibir A Jesús Que sentarse A sus pies Ah Quisiera Tener Alguien Que me Ayude A predicar Esto Porque va A estar Sabrosa Esta cuestión Esta mañana Porque aunque Marta había Recibido A Jesús María María Se sentaba A sus pies Y oía Su palabra Marta Recibió A Jesús En su casa En su vida En su corazón Pero María No solamente Hizo eso Sino que Se sentaba Y escuchaba Las palabras De Jesús Marta En cambio Aunque había Aceptado A Jesús Dice que Aceptó A Jesús En su casa Marta En cambio Se preocupaba Con muchos Quehaceres De hecho Vamos a leerlo Vamos a leer Esta versión Porque dice Pero Marta Se distraía Me gusta Esto Esta versión Dice Pero Marta Se distraía En Muchos Servicios Y sobreviniendo Dice Señor No tienes Cuidado De que mi Hermana Me deja Servir Sola Dile pues Que me ayude Pero respondiendo Jesús Le dijo Marta Marta Cuidadosa Estás Y con las Muchas cosas Estás Turbada Pero 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 Vamos Dígamelo fuerte Pero sólo Una cosa Es necesaria Y María Escogió La buena Parte La cual No Le será Quitada Sacude A alguien Y dile Lo que no Podrá Ser Quitado Levantame tus manos Padre Gracias por cada Personas que está En este Mediodía Acá Declaramos que tu Palabra nos Posicionará En el lugar Que has preparado Para nosotros Que esta semana Seremos bendecidos Prósperos Que la sabiduría Llenará nuestro corazón Y sabremos Cómo poner en práctica Cada diseño Que has establecido Para nosotros Estratégicamente Desde antes De la fundación Del mundo Y que los próximos Cinco años Serén los mejores Cinco años De nuestra vida Por cinco segundos Deberías de aplaudirle Y decir amén Aleluya Así que esta serie Se trata de planificar Estratégicamente Planificar correctamente Todos debemos De planificar Porque no vas A ser mejor De aquí a cinco años Si no haces Mejores decisiones Hoy De eso se trata Esta serie Sin embargo Yo quiero hacerles Una pregunta ¿Cuántos de ustedes Planificaron Hace cinco años Atrás Y al verse hoy No están exactamente Como habían planificado Hace cinco años Hágame un ruido Si le estoy hablando A alguien Si no estoy solo Por favor Ayúdeme acá Sí Sí Creo que todos nosotros Si no La mayor La gran mayoría Hemos estratégicamente Planificado Hace cinco años Atrás Para los próximos Cinco años Sin embargo Han pasado cinco años Y hoy En vez de haber Alcanzado cosas Hemos perdido Algunas Estoy en el lugar Correcto esta mañana Que bueno Dios va a hablarnos Hoy Porque hace cinco años Quizás planificaste Ya Ya para cinco años Haber tenido tu casa Casi paga Es vivir en ella Y tener tu jardín Y todo lo demás Pero Pero hace un tiempo atrás Compraste la casa Dices el down payment Pero de momento No planificaste Que te iban a votar Del trabajo Por aquello Que había dicho Aquella mujer La cual no fue cierto Pero ahora No tuviste trabajo Y pasaron algunos meses No pudiste pagar tu casa Y te quitaron La casa Y no habías planificado Que te quitaran la casa Algunos de ustedes Comenzaron un negocio Quizás Y dijeron Y dijeron Bueno de aquí a cinco años Voy a estar próspero Libre Financieramente Me va a ir bien Pero no habían planificado Que la economía Iba a bajar Y de momento No pudiste hacer Algunos pagos Del presupuesto Y aquel préstamo Que habías sacado Y ahora Te quitaron El negocio Algunos de ustedes Habían planificado Quizás Haber estado Casada Hace cinco años Atrás Pero Pero hoy Todavía No lo están Porque Hubieron cosas Que fueron quitadas Y yo quiero decirte Que por más Que planifiquemos En estos próximos Cinco años Por más Que nos veamos Para estos cinco años Siempre Van a haber Cosas Que van a ser quitadas Habrá alguien Que está aquí Así que no desmayes No te sientas mal No te sientas triste No todo va a ir Exactamente De acuerdo a tu plan Pero quiero decirte algo Hay algunas Cosas Que jamás Podrán ser quitadas Algo Algo que no puede Y hoy yo quiero Hablarte de lo que No podrá Ser quitado Porque podrán Quitarte la casa Casas van Y casas vienen Podrán llevarse La televisión Televisiones van Y televisiones Vienen nuevos modelos Se alcanzarán Y se te caerá El celular Pero otro mejor Aparecerá Pero hoy quiero Hablarte De algo que jamás Podrá ser quitado Y que no puede ser Excluido de nuestra Planificación Porque el problema Es que nos planificamos Y planificamos En fantasías Vamos ayúdenme acá Planificamos Y planificamos Solamente en imagen Planificamos Pero muchas veces Planificamos en cosas Que son solamente Temporales Pero hay algunas cosas Que el Señor Quiere que planificamos Y alguien diga conmigo Lo que jamás Será quitado En este versículo La Biblia dice Que María había escogido Lo mejor Lo que nadie le quitará Lo que no Podrá ser quitado ¿Cómo hizo María esto? ¿Cuál fue la diferente Entre Marta y María? ¿Cómo nosotros Podemos planificar En lo que jamás Se nos quitará? Interesante Porque primeramente Dice que ella Escogió La buena parte Escogió ¿Qué? No Así no Ayúdenme Escogió La buena Entonces Muévame sus manos Y diga Al final de cuenta Esto se trata De escoger Si o no ¿Qué voy a escoger? Porque me serán Presentadas cosas En el camino Y en estos próximos Cinco años Pero ¿Qué voy? La diferencia La va a ser Lo que yo voy A escoger Y vamos a ver Algunos puntos En este día Que serán presentados Y cómo escoger La buena parte Primer punto En estos cinco años Tienes que hacer Una pregunta Y esta es la Pregunta En estos cinco años Estoy planeando Estar ocupado O estoy planeando En ser Productivo Porque el problema Es que esta cultura Y la sociedad De hoy Nos han enseñado Mal Y nos han hecho Pensar Que estar ocupados Es ser productivo Alguien ayúdeme Acá por favor Y nada puede estar Más lejos De la verdad Señores Hay personas Que están ocupadas Que no tienen Ni tiempo Ni de bañarse Sin embargo Siempre están Dando vueltas En el mismo lugar Con los mismos Ciclos repetitivos Y nunca pueden romper El techo Que los está manteniendo En el lugar Y estás ocupado 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 Sin embargo No eres productivo Estos próximos cinco años En mi planificación Yo no estoy planificando Yo no estoy planificando Estar siendo ocupado Yo estoy planificando Siendo productivo Nosotros tenemos Que saber Escoger la productividad Sobre la ocupación Y entonces Es cómico Porque es que Las personas creen Que esa palabra Estoy ocupado Te hace importante Si o no Yo les dije Hace un tiempo atrás Que hace años Yo cambié Mi perfil De Whatsapp Porque yo veía Que todos mis amigos La mayoría De mis amigos Decía Ocupado Y yo pensaba Wow Y suena Suena cool No Yo quiero ser cool También Yo voy a poner Mi perfil en Ocupado Ocupado Así que Cuando alguien Cuando alguien Me busque en Whatsapp Y quiera mandarme Un mensaje Lo piense dos veces Cuando alguien Quiera llamarme Piense Ok, ok Espérate Esta persona Está Ocupada Y nos han hecho Pensar Que estar ocupados Da algún sentido De importancia De exclusividad Y de productividad Pero yo no quiero Ser ocupado Yo no quiero Estar ocupado Yo les dije Algún tiempo atrás A ustedes Yo cambié Mi perfil De ocupado A enfocado Ves yo no quiero Estar ocupado Yo quiero estar Enfocado En las cosas Que importan En la vida Habrá alguien Que me está siguiendo Las cosas Quiero saber Lo que realmente Importa En estos próximos Cinco años En su libro The One Thing La única cosa Gary Keller Explica La única pregunta Que nosotros Deberíamos De preguntarnos Para alcanzar El éxito Yo estoy muy de acuerdo Con él Él dice Que esta es la pregunta ¿Cuál es la Única cosa? Diga Única cosa ¿Cuál es la Única cosa? La cual Haciéndola Todo lo demás Se hace fácil O innecesario Hay una cosa Señores No es un millón De cosas No son mil cosas No son diez mil cosas No son cien cosas Hay una cosa Hay una cosa Que haciéndola Todo lo demás Que te la pasas Haciendo ocupado Tratando de tener éxito En diferentes cosas Todo lo demás Se hará Mucho más fácil O innecesario Entonces nosotros Tenemos que preguntarnos En estos próximos Cinco años Señor ¿Cuál es mi única cosa? ¿Cuál es la única cosa? ¿Qué es lo que tengo Que hacer? ¿Por qué? Porque dice Que María Se había Ocupado En una cosa Y dice Jesús Que esta Única cosa Es la importante Ahora mi pregunta Es ¿Cuál es tu Única cosa? ¿Cuál es tu Una cosa? Hace unos domingos Atrás yo le explicaba Acerca del efecto Dominó ¿Se acuerdan? Donde un dominó Muy pequeño Tumbaba a otro Un poco más grande A otro un poco más grande Y más grande Y más grande Y más grande Y así somos nosotros En nuestra vida Algunos de nosotros Queremos tumbar Diez mil dominós Pero hay una cosa Que Dios te diseñó Y te creó Para hacer que Si le das A esa única cosa Esa cosa va a tumbar Otra y otra Y otra y otra Y de momento Te encontrarás Tumbando gigantes De aquí a cinco años ¿Por qué? Encontraste Una cosa Alguien diga Mi única cosa Una cosa ¿Cuántas cosas? Y sería muy triste Señores Planificar Tus cinco años En la cosa Incorrecta Hoy es Porque tantas personas Invierten su tiempo Sus finanzas Su esfuerzo Y por fin Llegan a donde Querían llegar Y se dan cuenta Que cuando llegaron No se sienten Como creían Que se iban a sentir Y todavía Hay un sentimiento De vacío Y todavía Hay un sentimiento De que no has completado Y dices Bueno pero Pero si lo que quería Era tener dinero Y tengo dinero ¿Por qué me siento así? Si lo que quería Era un esposo Y tengo un esposo ¿Por qué me siento así? Si lo que quería Tres niños Y tengo tres niños ¿Por qué? Y todas estas cosas Son bonitas Todas estas cosas Son alcanzables Pero en estos próximos Cinco años Pregúntele al Señor Señor ¿Cuál es la única cosa Que tú quieres? En la cual Si yo la hago Todo lo demás Se hace fácil O innecesario Entonces la pregunta Aquí es ¿Dónde encontramos eso? Déjame hacerle una pregunta Acá, acá, acá está Esta cuestión Déjame preguntarle ¿Alguno de ustedes ¿Saben para qué Son estos Cuatro botoncitos Están aquí? ¿No? Para arriba Para abajo Estás más perdida Que Adán En el Día de las Madres Para arriba Para abajo Para la derecha Obviamente Una dice Para arriba Pero no es eso Y en el medio Hay un botoncito Que dice ok ¿Alguien sabe Para qué es eso? Ok, ok Se la voy a poner Más fácil La voy a poner Ok, aquí hay Una pantallita ¿Alguien sabe Para qué es esa pantallita? Además de para alumbrar Para ver los números ¡Wow! ¡Qué revelación! ¿Quién dijo Para ver los números? Ok, pues ¿Para qué son Esos números Que están ahí? Para la luz Tremendo ¿Qué hacen esos números? Para los diseños Dice Jun Bueno, vamos a terminarlo ahí Para que no Terminemos en una Falsa doctrina Ahora acá Síganme aquí Síganme acá Ahora Lo que a mí me impresiona Es que usted viene Semana tras semana Domingo tras domingo Usted ve esa bendita luz ahí Y no sabe Ni para qué dice ok Ni para qué suenan Esos cuatro botones No sabe para qué Son esos números Porque dice 157 Que tiene que ver 157 Con todo lo demás Ahora bien Ahora bien Si usted quiere saber Para qué es eso ¿Qué es lo que usted Tiene que hacer? ¿A quién le va a preguntar? No a mí no No le pagó la revelación ¿Sabe por qué? Porque por más que sea Ya más que conozca de ella Yo no fui el que creó Esa luz Usted lo que tiene que hacer Es hacer algo Que a los hombres Nos enoja hacerlo Odiamos hacer esto Pero hay que hacerlo Usted tiene que agarrar El manual De quien la creó Y comenzar a ver Para qué son esos benditos Cuatro botones Que están ahí Para que es ese número Que dice 157 Y el problema señores Es que nosotros Estamos preocupados En cuál es nuestro destino Y qué vamos a hacer Y cómo vamos a hacer En los próximos cinco años Y le preguntamos A todo el mundo Menos al que nos creó Y nos envió a la tierra ¿Sabe qué? Esa fue la revelación Que recibió María María, María A diferencia de Marta Se supo sentar A los pies De Jesús Y muchos Muchos planificamos Tantas cosas De aquí a cinco años Voy a tener el nuevo negocio De aquí a cinco años Voy a predicar De aquí a cinco años Voy a tener el ministerio Pero estás planificando Cómo vas a mantenerte Sentado a tus pies A los pies de Jesús De aquí a cinco años Continuamente Sentado a sus pies Mira lo que dice Mira lo que dice Juan 15 4 Juan 15 4 Dice Permaneced en mí Y yo en vosotros Permaneced en mí Y yo en Permaneced en mí Como el pámpano No puede llevar ¿Cuántos de ustedes Quieren ser productivos? Háganme un ruido Por favor ¿Dónde están los productivos? Aquí por favor Déjenme escuchar Tenemos que saber Permanecer en él No es solamente Haber aceptado a Jesús Marta aceptó a Jesús Pero no permaneció A sus pies No es solamente Venir a la iglesia Y levantar tus manos Pero Jesús dice Si permanecen en mí Yo permaneceré En ustedes Y como el pámpano No puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece En la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis En mí Yo soy la vid Vosotros los pámpanos Ahora levanta tus manos Porque esta es una promesa El que permanece En mí Y yo en él Este lleva ¿Cuánto fruto? ¿Cuánto fruto lleva? Ahora me gusta esto Me gusta esto Y terminado dice Porque separados de mí Nada podéis hacer Señores no importa Cuánto planifique No importa cuánto se esfuerce No importa cuánto trabaje Habrá alguien que aplaude Y que diga Señor quiero permanecer en ti Lo mejor que podamos hacer Es permanecer a sus pies Permanecer a sus pies Permanecer a sus pies Pero sabes que es lo que pasa Que nos ocupamos Tanto, 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 tanto Tanto en la vida Que hacemos todo Menos sentarnos a sus pies Y de verdad, de verdad Que me huele a la cabeza Este, este versículo Versículo 40 Pero Marta se distraía Espérate Marta no estaba distraída En el alcohol No estaba distraída Dice Pero Marta se distraía En el mundo No dice eso Pero Marta se distraía En las drogas Pero Marta se distraía Con el esposo del otro Pero Marta se distraía No, Marta se distraía En muchos servicios Quiere decir Que es posible señores Ocuparnos tanto En servir a Dios Que nos olvidamos Del Dios al cual servimos Ah, quisiera tener A alguien acá Es posible Es posible Enfocarnos tanto En pastorear una iglesia Que nos olvidamos De quien es la iglesia Que pastoreamos Es posible predicar tanto Que nos olvidamos La palabra que predicamos Es posible orar Por tantas personas Que nos olvidamos En orar Nuestro propio tiempo Por nosotros mismos Y lo que va a ocurrir Es que te ocupaste Tanto Tratando de alcanzar Un logro Tratando de alcanzar algo Pero te olvidaste De mantenerte Sentado A sus pies Estos cinco años Si vamos a hacer algo Es sentarnos a sus pies Si vamos a hacer algo Es escuchar Lo que Él dice Quiero mantenerme En tu presencia Porque sin ti Al final de cuenta Podré tener un millón De dólares en el banco Pero nada haceré Sin ti Al final de cuenta Podré tener una empresa Pero me sentiré vacío Sin ti Nada Podré Hacer Cuanta gente Es impresionante Que Marta dice Tienes cuidado Que mi hermana Me deja servir Sola Alguien diga Sola Y así hay personas Que se sienten Acaso no sabes Si lees el capítulo Completo Te vas a encontrar Que Jesús vino A festejar Era una fiesta Era que Estaban riéndose Comiendo Jesús estaba Haciendo bromas Estaba echando chistes Seguramente Juan Se le reía Y se le acostaba En el pecho Pedro Por el otro lado Yo sé uno Y todo el mundo Estaba allí Pero Marta Se sentía Sola Acaso Será posible Venir a la iglesia Y cantar Con doscientas personas Y sentirnos Solos Estar en una casa Alrededor de niños Y de personas Pero sentirte Sola Acostarte Con alguien A un lado Tener tu esposo Tu esposa Pero pareciera Como si estuvieses Durmiendo Solo Y es allí Cuando las personas Se dan por vencido Tiran el servicio No quieren servir Porque se han quemado En su servicio ¿Sabes por qué? Porque te ocupaste Tanto en tu servicio Que te olvidaste A quien le estaba sirviendo Y cada vez más Y más Te fuiste alejando Hasta que comenzaste A quemarte De tal manera Que te sentiste sola Y dijiste No puedo seguir Haciendo más esto Y es por eso La importancia Que lindo que sirvas Que lindo que vengas A la iglesia Pero no se trata Solamente de servir De venir a la iglesia De predicar De tener un grupo Lo más importante De todo es mantenernos Sentados a sus pies Señor Gracias por permitirme Servir Gracias por permitirme Predicar Gracias por permitirme Tener discípulos Pero necesito entender Que si no estoy Sentado a tus pies Nada soy Y vendrá el momento En que me desefocaré Y me iré quemando Y secando Es posible De momento Vemos a las personas Desapareció Se fue de la iglesia ¿Y por qué se fue de la iglesia? No sé Algo se le metió De momento Mentira No fue algo Que se le metió Fue un proceso Dejó el servicio No quiso más De momento Cayó No, no cayó Fue un proceso Un proceso De ocuparnos Tanto en las cosas De la vida Y aún en las cosas De Dios Que nos olvidamos De mantenernos Sentados A sus pies Déjame hacerte una pregunta ¿Cuándo fue la última vez Que te desconectaste De todo Para entrar tres días En tu cuarto Y ayunar Solamente con Dios? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? La última vez Que constantemente Y continuamente Has desarrollado Una vida de oración Personal ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez Que tomaste una noche entera Solamente Dios y tú? Y apagaste el Netflix Y apagaste la película Y apagaste los demás ¿Cuándo fue? Oh, no, 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 no Yo sé, yo sé Yo sé cuál es la razón Estás demasiado Ocupado Ocupado con los niños Ocupado con el esposo Ocupado con el esposo Ocupado con el trabajo Ocupado, ocupado Con el discipulado Ocupado con los grupos Ocupado el domingo En la iglesia Ocupado, ocupado, ocupado Y el Señor te dice Hico Te estás alejando Y no te estás dando cuenta De aquí a cinco años Vas a terminar mal Pero si nos mantenemos Sentados a sus pies Habrá alguien en este lugar Que se apasione Por sentarse A sus pies Estás ocupado En el servicio Hija mía Pero te estás Olvidando De mí No te ocupes tanto Que te olvides De lo importante De la vida Personas que Trabajan y trabajan Para tener una casa grande Y por fin Cuando compran La casa grande Ya no tienen Una familia En la cual Estar en la casa grande Porque perdieron La familia A causa del trabajo Nos olvidamos De las cosas Que nadie Te podrá quitar Levántame tus manos Y mueve tus manos Yo quiero profetizar En el nombre de Jesús Estos cinco años No serán años De pérdida Serán años De productividad Apládele al Señor Por cinco segundos Si lo crees Tengo que escoger Ser productivo Sobre estar ocupado Porque no es lo mismo Entonces tengo que hacerme La segunda pregunta En estos cinco años ¿Voy a trabajar duro O voy a trabajar Inteligente? No tengo nada En contra de trabajar duro Yo creo que soy una persona Que trabaja duro Pero cuán triste es Cuando trabajamos duro Sin inteligencia Cuando trabajamos duro Pero no somos sabios Sin que hacerlo La verdad, verdad, verdad De las cosas Es que Dios No quiere que trabajes duro Perdí a alguien aquí Yo sé que Yo sé que habías creído Lo contrario Pero no Él no cree Él no quiere que trabajes De hecho De hecho ¿Sabes qué dice Jesús? Escúcheme Liviana No ustedes No me están escuchando Liviana es mi Carga Y fácil Mi trabajo Venid a mí Los que estén Cargados Y cansados Que yo Los haré Aplauden Un Dios Tan bueno Que no quieres Que estés Toda la vida Trabajando duro No trabajes duro Trabaja inteligente Ah pero yo sé Yo sé Yo sé La sociedad La cultura Te ha dicho Tienes que trabajar duro Trabaja duro 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 Porque el éxito Se alcanza Trabajando duro Mentira No es verdad Yo sé que has escuchado eso Pero no es verdad Y sabes por qué Te lo enseñan Porque el que trabaja Inteligentemente Tú estás trabajando Para él Y como estás trabajando Para él Él Le conviene Que tú trabajes duro Pero no inteligente Porque si comienzas A trabajar Inteligente Va a llegar el momento En la cual No trabajarás más Por dinero Y el dinero Comenzará a trabajar Por ti Veinte personas La agarraron Esta mañana El Señor te dice No quiero que te mates Trabajando Toda la vida De aquí a cinco años ¿Qué vas a hacer? Es verdad He estado trabajando Y trabajando Y trabajando Y trabajando Y trabajando Pero cuánto Se ha alcanzado Y qué es lo que va a cambiar De aquí a cinco años Vas a seguir trabajando Vas a seguir matándote Vas a La vida Se te está perdiendo Se te está yendo No es que yo tengo que trabajar duro Porque yo quiero alcanzar éxito Está bien Trabaja duro Pero asegúrate De que tu trabajo Sea inteligente ¿Y saben por qué La gente trabaja duro? Porque no entienden Que es el éxito Entonces trabajan duro Para alcanzar el éxito Yo trabajo duro Porque quiero el éxito Me encanta lo que dice C.S. Lewis C.S. Lewis dijo En una ocasión No te toca a ti Producir el éxito Sacuda a alguien Dígale No te toca a ti No te toca a ti Producir el éxito Te toca hacer No ustedes No me están convenciendo Te toca hacer Lo correcto Cuando lo hagas Tendrás éxito Estoy totalmente de acuerdo Con C.S. Lewis Porque no te toca a ti Alcanzar el éxito Yo lo pongo de esta manera El éxito No es un destino Yo no estoy trabajando Para el éxito Es un error Yo no quiero trabajar Para el éxito Porque el éxito No es un destino El éxito Es una acción Entonces yo no trabajo Para llegar al éxito Yo trabajo En lo que tengo que hacer Y como trabajo En lo que tengo que hacer Yo no voy a llegar al éxito Yo tengo éxito Hoy Perdí a 25 acá Yo no tengo Yo no tengo que emocionarme En alcanzar el éxito Hoy Estoy Caminando En el éxito Porque estoy haciendo Lo que estoy supuesto Hacer en esta temporada De mi vida Habrá alguien Que me está siguiendo acá Entonces no tengo Que estar triste No tengo que estar depresivo Es que me gustaría esto Me gustaría aquello Me gustaría Si yo tuviera aquello Yo me sentiera exitoso No me tengo que sentir exitoso Porque si Dios Me quisiera En un lugar Donde no quisiera estar Y si yo tuviera que estar En una casa Que yo no quisiera vivir Pero aunque esté allí En el presente Y aunque esté trabajando Lo que tengo que trabajar En el presente Si es lo que Dios quiera Yo le digo Gracias Señor Hoy tengo éxito Porque estoy haciendo Lo que tú quieras Que hago Y hay un sentido De cumplimiento Dentro de mí Yo sé Lo que le estoy hablando Y llegará un momento Que si el Señor Me dará lo que hay En mi corazón Porque es su promesa Él dijo Y yo te daré Los deseos De tu corazón Y gracias al Señor Porque llegará ese momento Pero ese momento No querrá decir Que soy exitoso Yo soy exitoso Hoy Porque hoy Estoy haciendo Lo que Él quiera Que yo esté haciendo Vamos gente de éxito Háganle un ruido Al Señor Y dígale Ayúdame A enfocarme En lo que realmente Vale la pena Entonces la gente Trabaja por el éxito Y por eso trabajan duro Pero no trabajes Por el éxito Trabaja por el propósito Y cuando trabajes Por el propósito El éxito Será inmediato Y eso es inteligente Cinco años Voy a trabajar Duro Voy a trabajar Inteligentemente Mira lo que dice Proverbios Diecinueve Ocho My God Que tremendo esto Dice El que Adquiere Inteligencia A sí mismo Se ama Y el que Retiene El discernimiento Díganmelo fuerte Para que lo escuchen En línea Que tremendo Que la Biblia No dice El que trabaja Duro Prospera Eso te lo dijo El vecino El jefe Te lo dijo El maestro El que trabaja Duro Prospera Pero la Biblia No dice El que trabaja Duro Prospera La Biblia Dice Que el que Prospera Es el que Retiene El discernimiento Dice Que el que Prospera Es el que Adquiere Inteligencia En estos Cinco años Dios no quiere Que trabajes Duro Dios quiere Que trabajes Inteligentemente Después que Adquieras Inteligencia Entonces Trabaja Duro Pero si Trabajas Duro Solamente Sin Inteligencia Toda la vida Vas a Trabajar Duro Pero si Trabajas Duro Con Inteligencia Va a Llegar El momento En que No vas A tener Que Trabajar El sistema Va a Comenzar A Desarrollar Cosas Diga Conmigo Inteligencia My God Apláudele Bueno Porque esta Palabra Vale como Un millón De dólares Esta mañana Les debí Haber Cobrado La entrada Hoy Nuestros Próximos Cinco Años Bueno Si Tony Robbins Cobra Diez mil Dólares Por Conferencia Por Entrada Y yo Creo que Eso está Mucho Mejor Perdí A 29 Aquí Ok Tercer Cosa Que Tengo Que Escoger Voy a Escoger Lo Que Es Fácil O Lo Que Es Bueno Porque En Estos Próximos Cinco Años Mientras Planifiques Para Tus Cinco Años Se Te Va A Presentar Lo Fácil Y Se Te Va A Presentar Lo Bueno Y Por Fácil Que Yo No Estoy En Contra De Trabajar Duro Estoy En Contra De Trabajar Duro No Inteligentemente Sin Embargo Creo En Lo Difícil Creo Que Las Cosas Buenas De Hecho Son Difíciles Pero Creo Que Mi Vida No Debe De Enfocarse En Algo Difícil Todo El Tiempo Creo Que Lo Difícil Es Una Temporada Creo Que El Desierto No Debes De Estar 40 Años En El Desierto Creo Que Dios Tiene Tu Tierra Prometida Alguien Grita Amén Pero Entonces Se Nos Va Presentar En El Camino Lo Fácil O Lo Bueno Y Yo Voy A Tener Que Hacer Una Decisión Si Agarrar Lo Fácil O Si Seguir Lo Bueno Aunque Lo Bueno Sea Más Difícil Me Gusta Esto J.C. Watts Dice Tener Carácter Es Hacer Lo Bueno Cuando Me Ayudan Es Hacer Lo Bueno Cuando Nadie Está Mirando Hay Demasiado Personas Que Piensan Que Lo Único Bueno Es Sobrevivir Y Que Lo Único Malo Es Que Te Descubran Siempre Y Cuando No Me Descubran Hay Que Sobrevivir Y Sobre Todo La Mente Del Latino Se Inclina Mucho Hacia Esto Bueno Asegúrate Que No Te Descubran Lo Malo Es Que Te Descubran No Lo Malo Es Malo Están Muy Calladitos Ahora No Lo Malo Es Malo Y Aunque Lo Malo A veces Sea Más Fácil No Escogeré Hacer Lo Malo Porque Porque Mi Planificación De Estos Cinco Años Estuvo Vivir Sentado A los Pies De Jesús Y Como Vivo A los Pies De Jesús Y Escojo Hacer Lo Malo Aunque Es Más Fácil Sobre Lo Bueno Voy Un Poquito Más Para Allá Seguro No Están Muy Callados Seguro Un Poquitito Más Es Por eso Que Siempre Les Digo A Todos Mis Hijos Que En Algún Momento Me He Sentado Con Ellos Hablar De Finanzas Y Decirle Hijo Querido Escúchame Escúchame No le Mientas Al Gobierno En Tus Impuestos Lo Dije No le Mientas Porque Yo sé Que Parece Más Fácil Porque Vas A Tener Más Dinero En La Cuenta Ay Qué Bonito Tengo Un Poquito Más De Dinero Pero No Te Has Dado Cuenta Que Todo Este Dinero De Momento Como Se Te Desvanece No Te Que No Son Realmente Tus Dependientes Habla Jehová Que Tu Siervo Oye Y Dijiste Que Estuviste Empleado Cuando Realmente No Lo Estuviste Y Trabajaste Debajo De La Mesa Que Pastores Que Yo Necesito Trabajar De La Mesa Porque Si Trabajo Encima De La Mesa Tú Sabes Que Debajo De La Mesa Está La Luz Pero Encima De La Luz Perdí Alguien Acá Y Entonces Trabajar Debajo De La Mesa Porque Tú Sabes Que Después Me Quitan Demasiado Impuesto Y Digo Papito Estás Siendo Tonto Y Tu Corazón Está Siendo Entenebrecido Porque Primeramente Estás Violando Un Principio Espiritual Estás Engañando Y Estás Robando Al Gobierno Número Dos Estás Haciendo Algo Que Está Malo Y Que Dios No Se Glorifica En Lo Espiritual Número Tres Si Tú Quieres Desarrollar Una Historia Financiera En La Cual Tú Puedas Presentar A Cualquier Banco Tu Vida Financiera Para Hacer Los Recursos Y Para Crear Los Préstamos Que Quieres Crear Para Los Emprendimiento Financiero Cuando Le Presentes Lo Que Estás Haciendo Con Tus Impuestos Te Va Decir Usted Está Loco Usted No Está Haciendo Nada No 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 Es Que Yo Estoy Haciendo Más Pero Es Que Usted Tiene Que Mostrar El Papel Entonces Nosotros Mismos Nos Estamos Suicidando Financieramente Por Ahorrar Dos O Tres Dólares Yo No Quiero Lo Más Fácil Yo Quiero Lo Bueno Aunque Me Y Eso Tiene Que Ver Con Todo En La Vida Tiene Que Ver Con El Ministerio También Porque Marta Estaba En El Ministerio Marta Estaba Sirviendo A Jesús Pero No Había Escogido Lo Bueno María Escogió La Buena Parte Dice Pero Marta No Estando Sirviendo Porque Es Posible Estar En El Ministerio Y De momento El Diablo Engañarte Con Lo Fácil Es Es Más Fácil Mira Como La Gente Te Sigue Como Te Escuchan Es Más Fácil Mira Tú Tienes Un Don Especial Yo Creo Que Tú Eres Pastor Y Es Más Fácil Que Agarres El Mismo Grupo Que Estás Haciendo En La Iglesia Y Le Diga A Las Personas Vamos A Comenzar Una Iglesia Y Te Desconectes De La Otra Iglesia Y Te Que Fácil Viene Hasta Rimo Por Favor Aplauden Hasta Rimo Es Que Voy a Engañar La Gente Por Aquí Porque Entonces Me Van A Creer Más Es Fácil Pero No Es Bueno Señoras No Quemen Puentes No Quemen Los Puentes Los Puentes Que Fueron De Bendición Para Tí En Una Temporada No Lo Quemes Por Lo Que Es Más Fácil ¿Sabes Por Qué Porque De Ese Pastor Perdí A 28 Vas A Necesitar De Ese Líder Vas A Necesitar De Esa Persona Que Estás Traicionando Por Algo Que Es Fácil Pero No Es Bueno Y Vas A Quemar Una Relación Que Dios Haya Establecido Para Ayudarte Y Bendecir Te Abrir Algo Contigo En Tu Futuro Pero Ahora Tienes A Todos De Enemigo Porque Se Te Hizo Fácil Pero No Fue Bueno Y Al Final Estarás En Cinco Años Y Cuando Te Veas De Aquí A Cinco Años Lo Que Creíste Haber Tenido Lo Perderás Vamos Ayúdame A Prodicar Esto Que La Cosa Está Difícil Hoy Está Duro Esto Lo Bueno Siempre Tiene Que Ser Escogido Sobre Lo Fácil Bueno Que Es Lo Bueno Señor Yo Sé Que Esto Es Fácil Pero Es Lo Que Quieres Para Mí Pero Esa Diferencia Lo Hará Cuando Estamos Sentados A Sus Pies Usualmente Cuando Alguien Hace Alguna Locura Alguna Decisión Lo Que Yo Le Digo Sabes Que Lo Que Pasa Que No Tengo Que Ser Profeta Para Decirte Que Dejaste De Orar Dejaste De Escuchar A Dios Dejaste De Estar En Tu Vida Personal Con El Señor Y Te Ocupaste Tanto En Las Cosas Que Ahora Decidiste Hacer Lo Fácil Sobre Lo Bueno Una Vez Más Jesús Dice Pero Solo Una Cosa Es Necesaria Y María Que Ha He Escogido La La Cual Agarre La Mano A Su Vecino Al Lado Y Dígale Vecino En Estos Cinco Años Asegúrate De Tomar La Parte Que Jamás Será Quitada Porque La Casa Se Irá Y Vendrá Pero Hay Algo Que Jamás Será Quitado El Trabajo Vendrá Irá Pero Hay Algo Que Jamás Será Quitado Y Yo Siempre Les He Dicho Que Mi Bendición Y Lo Que Yo Trabajo Duro No Va A Ser Quitado Mis Hijos Y Los Hijos De Mis Hijos De Mis Hijos De Mis Hijos Disfrutarán Del Trabajo Que Hago Hoy Porque Camas Y Cada Generación Será Más Poderoso Porque Desarrollaré Una Plataforma Para Mis Generaciones Porque Escogeré Lo Bueno No Será Quitado Y Voy A Trabajar Con Enfoque Y Voy A Y Voy A Gozar En Mi Trabajo Voy A Gozar De Mi Esposa Y Voy A Gozar De Mis Hijos Y Voy A Gozar De Mi Familia Y Voy A Gozar De Mi Servicio A Dios Porque Tengo Un Enfoque Que Mi Enfoque Es Estar A Los Pies De Jesús Aleluya Me Me Gusta Me Riquezas Que Cosa Tan Terrible Es Para Aquellos Religiosos Que No Creen En Que El Señor Está Interesado En Que Seas Bendecido Pero Sabe Cuál Es La Diferencia Que Dice Y Mis Riquezas No Añaden Con Ella Tristeza Que Me Vale Ser Rico Y Perder El Alma De Que Me Vale Ser Rico Y Perder El Propósito De Que Me Vale Ser Rico Y Perder La Familia Que Me Vale Haber Trabajado Tanto Y Tanto Y Tanto Y No Gozar Del Fruto Del Trabajo Señores La Gente Creen Que La Vanidad Es Tener Una Casa Grande La Gente Cree Que La Vanidad Es Tener Un Mensa Des Vez del Año Y la Vanidad no Es esa Salomón lo pone muy bien La Vanidad es Haber Trabajado y No Gozar Del Fruto De Tu Trabajo Eso Es Vanidad para que Voy a Trabajar Y No Voy A Gozar Mi Esposa Mi Familia Mis Hijos Mi Ministerio porque Me Desenfoque y No Me Mantuve A Los Pies De Él Escuchando Lo Si Me Estoy Desviando Del Destino Y El Propósito Que Quieres Para Mí Porque Yo No Quiero Alcanzar El Éxito Yo Tendré Éxito Mientras Esté Sentado En Tus Pies Me Levanten Sus Manos Diga Lo Que Voy A Hacer Durará No Así No Dígaselo De Verdad Como Que Lo Cree Dígalo Más Fuerte Una Última Es Yo Profetizo Que Lo Que Tú Vas Hacer Hoy Las Generaciones De Tus Generaciones Disfrutarán Y Adorarán Y Glorificarán A Dios Porque Tú Fuiste Una Persona Llena De La Sabiduría Del Espíritu Santo Del Empeño De La Inteligencia Y Del Enfoque Necesario Para Mantenerte A Tus Pies Y Ellos Gozarán Del Fruto De Tu Trabajo Ponte En Pie Levanta Tus Manos Y Es Uno De Mis Versículos Favoritos De La Escritura Están Listo Léanlo Conmigo La Herencia Del Bueno Que Hagan Un Ruido Los Buenos No 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 Me Convencieron Que Los Buenos Griten Herencia De Los Buenos El Hombre Bueno Diga El Hombre Bueno El Hombre Bueno Esto Es Escoge Los Bueno Aunque Sea Más Difícil Durará Si Tú Escoge Lo Bueno Tus Nietos Se Exaltarán Al Señor Si Tú Escoge Lo Bueno Tus Hijos No Se Divorciarán Si Escoge Lo Bueno Los Nietos No Se Casarán Con La Person Incorrecta Si Escoge Lo Bueno Tus Nietos Todos Les Servirán Al Señor Si Escoge Lo Bueno Tendrás Riquezas Pero Esas Riquezas No Añadirá Con ellas Tristeza Dice La herencia Del bueno El hombre Bueno Dice otra Versión El hombre Bueno Deja herencia A los hijos De sus hijos Pero La riqueza Óigame Déjame decirle Eso La primera Parte me Emociona Pero la Segunda Me emociona Más Porque Estoy del Lado Correcto Mi Querida Rosa Porque El hombre Bueno Deja Herencia A los Hijos De sus Hijos Pero La riqueza Del pecador Está guardada Para el Justo Papá Oh yeah Quiere decir Que si Escogiste Hacer lo Malo Por ganar Un poquito Más De plata Estás Trabajando Para Mí Porque Las riquezas Que hagas No Durarán Los Hijos De tus Hijos No La Disfrutarán Pero ¿Sabe Quien La va Disfrutar Salomé Los Hijos Los Hijos De tus Hijos Nosotros Los Justos Y ve Llegará El momento En la cual En alguna Manera De alguna Razón Por algún Lado Que fue Inicialmente Más Difícil Llegará Un momento En el cual Dios Canalizará Las riquezas De aquel Que hizo Las cosas Mal Y se Las Dará Aquel Que aunque Se le Hizo Más Difícil Escogió Hacer El Bien Así Que en los Próximos Cinco Años Voy a Escoger No el Estar Ocupado Voy a Escoger El ser Productivo No el Trabajar Duro 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 Sin Inteligencia Trabajaré Inteligentemente Y siempre Escogeré Lo bueno Sobre lo fácil Porque al final De cuenta No me podré Llevar la casa No me podré Llevar la empresa No me podré Llevar nada Pero hay algo Que nada más Nadie jamás Me quitará Es la experiencia Y la vida Feliz De haber Vivido Sentado A sus pies Sentado A tus pies No hay lugar Más alto Más grande Estar A tus pies Estar A tus pies No hay lugar Más alto Gracias por ver este video Dos cosas que quiero que hagas Ve al botón suscríbete Para que nos mantengamos conectados Y ve al botón ofrendar Para que puedas apoyar este ministerio Y nos ayudes a seguir transformando vidas ... ¿Acaso? No hay lugar